Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo canal de Kiyohunabson y en esta ocasión nos encontramos con una review más de TOTS de la Serie A así seguimos con la review de TOTS, ayer trajimos la de el señor Milinkovizavich y el señor Luis Alberto, por si alguien la quiere ir a ver, se las dejo en la tarjetita y en esta ocasión traemos dos centrales de la Serie A con estadísticas bastante interesantes con buen ritmo, buena defensa, con buen físico y vamos a analizar en este video si vale o no la pena y qué tal es su rendimiento dentro del terreno de juego así que bueno, sin más detalles, empecemos con la review empecemos viendo un poco las estadísticas del señor Stefan de Brink jugador holandés del Inter que mide un 89 de estatura, un jugador alto no tan alto como otros defensas, pero bastante alto tiene medio en ataque, le va en defensa, lo cual está bastante bien tiene dos de skills, lo cual es lamentabilísimo porque a mí me encantaría salir regateando con mi central tiene cuatro piernas débil, lo cual está bastante bien tiene seis partidos jugados, igual que los de ayer, los probé en FUT Champions también el viernes tanto a De Brink como a Smalling o Smalldini si le quieren llamar así lo probé en FUT Champions, cinco partidos y uno en Division Rivals me costó 141 mil monedas el viernes y al final hablaremos un poco del precio en cuanto al ritmo, tiene bastante buen ritmo con 82 de aceleración y 84 de velocidad de sprint y es un poco lo que pedimos a los centrales, que tengan mínimo 80 de aceleración y mínimo 80 de velocidad de sprint para sentirnos seguros porque cada vez el FIFA va sacando más delanteros rápidos todos arriba de 90, todos arriba de 95 entonces es importante tener una carta como esta, es que tenga un ritmo bastante bueno y es algo de lo que nos quejábamos un poco de los centrales de la Bundesliga que también trajimos varias reviews en cuanto al regate, obviamente le falta agilidad y balance pero no tanta para ser un jugador que mide un 89 y para ser un central en cuanto a la defensa, tiene números bastante buenos tiene precesión defensiva 99, entras 98, barridas 94, intercepciones 95 y finalmente en físico, energía 75, sabemos que para un central esto es suficiente tiene fuerza 94 y agresividad 94 números bastante buenos, realmente en cuanto a estadísticas un central muy completo ahora vamos a ver al señor Smaldini y bueno, Chris Smolink, mejor conocido como Smaldini un jugador que mide un 94, estatura, un jugador bastante alto tiene igual medio en ataque, leo en defensa, lo cual está bastante bien es derecho él, tiene 2 de skills, también lamentablísimo tiene 3 de pierna débil, 190 mil monedas me costó igual los mismos partidos, solamente que este jugador increíblemente se llevó 2 goles en FUT Champions aunque no lo puedan creer este jugador en ofensiva en cuanto al ritmo, tiene buena aceleración no tiene 80, pero tiene 76, lo cual no está nada mal y en cambio tiene una velocidad de sprint de 94 un poco más descompensada las estadísticas pero en general se supone que tiene un mejor ritmo pero la aceleración le puede llegar a costar un poco en cuanto a la agilidad, tiene 71, balance ahí sí no tiene nada en cuanto a defensa, excelentes números tiene barridas 94, entradas 96, interrupciones 92 números realmente bestiales y finalmente en físico, de igual manera energía para todo el partido y tiene fuerza 99 y agresiva 98 los dos jugadores realmente en estadística ya sabemos que son buenos ya sabemos que tienen un ritmo bastante aceptable que tienen buena defensa, buen físico y ahora bien, vamos a ver las imágenes de estos jugadores y bueno, una vez que estamos con las imágenes que más que imágenes son jugadas algunos movimientos interesantes que hicieron estos jugadores dentro de mi club y para que ustedes se hagan una idea de cómo son físicamente cómo se mueven y para que se hagan una idea si pueden encajar en su estilo de juego y también voy a ir comentando mi experiencia con estos jugadores aquí vemos primero algunas jugadas de Maldini iba a decir, de Maldini, perdón dos jugadores que jugaron juntos los dos van a ver ahí juntos en acción aquí vemos Smalling bien cubriendo atrás y recuperando ahí un poco la marca, excelente hizo bastante esa jugada o reaccionaba bastante bien a esas jugadas donde yo de repente lo agarraba y lo acercaba un poco al defensa e interceptaba muy bien el balón obviamente yo lo tenía que llevar hizo una que otra donde no lo llevé pero cuando lo llevaba normalmente ganaba aquí vemos el gol de Smaldini o Smalling como le quieran decir y es un golazo de cabeza increíble en FUT Champions y finalmente aquí ya íbamos ganando bastante seguro y decidí que Smalling metiera un golito para la review que no lo hizo nada mal Debrick también tuvo su oportunidad pero falló el penal lamentablemente esto es lo que les digo esa jugada que hizo Smalling que ahorita es de las que más me gustaron dentro de mi club y las hizo bastante aquí vemos también cortando bien realmente la aceleración se nota rápido a pesar de que no es la stand más alta y en ritmo también en cuanto a velocidad de sprint es muy bueno realmente se siente muy rápido aquí vemos otra vez entrando de frente siempre que entra de frente normalmente me pasó a mí que ganaba realmente fue difícil la jugada donde le costaba o la jugada donde llegaba a perder físicamente realmente es un jugador que como pueden ver dentro del terreno de campo influye, nota y se ve bastante físicamente en cambio Debrick aquí lo vemos que se ve un poco más pequeñito un poco menos fuerte pero aún así es un jugador físicamente bastante interesante aquí vemos que también bajo presión sale bien Debrick y los dos jugadores también para eso no son tan tosco no son de lo más tosco obviamente a lo mejor si tienes conexión muy pesada un día les va a costar aquí vemos aquí tuve un fallo con Smalling pero finalmente Debrick ahí lo corrige Debrick era el que se quedaba atrás y Smalling que era el que salía a interceptar al menos así los utilizaba yo aquí vemos otra jugada de Debrick que va siguiendo la jugada va siguiendo la jugada y finalmente se la roba a Simón bastante bien en cuanto a defensa Debrick también es bastante bueno pero noté que le costaba un poco más en el aspecto físico se posicionaba bien tenía buen ritmo entraba bien a golpear pero de repente le costaba había jugadas como las que menciono que Maldini ganaba siempre sí o sí entrando de frente donde Debrick le costaba un poco más donde llegaba a perder el balón o donde llegaba a quedarse el rival con el rebotito y estas son jugadas que nos pueden afectar al final de cuentas en una FUT Champions o en algún partido y son jugadas que hay que tomar en cuenta en los demás aspectos más allá de eso lo hizo bien el único aspecto es ese aquí vemos otra jugada donde le cuesta un poco normalmente sale ganando hay algunas donde sí pierde pero le cuesta bastante más que a Maldini o a Smoldini como le quieran decir aquí vemos otra jugada siguiendo a Ronaldo y aquí vemos lo que les decía le cuesta bastante terminamos perdiendo pero al final Teo Hernández bloquea pasó varias veces entonces creo que en ese aspecto no es el jugador más seguro en cuanto al ritmo contra golpes y eso es un jugador bastante seguro porque realmente tiene buena velocidad de sprint y tiene buena aceleración y bueno finalmente que se están acabando las imágenes voy a hablar si valen o no la pena y hablando un poco si valen o no la pena realmente hablando primero de el señor Debrich es una carta que me gustó en general realmente lo que no me gusta para nada es ese aspecto que les menciono porque al final es un central y es donde tenemos que tener la parte más segura del equipo donde nos queremos sentir seguros y donde tenemos que robar el balón como última instancia realmente en ese aspecto es un contra muy grande y que me hace que no lo pueda recomendar del todo creo que es un jugador bastante usable creo que si te sale intranserible o si lo paqueaste o algo puede entrar en tu club bastante fácil puede ser mejor que otros centrales pero no es el mejor de todos y si lo vas a comprar en el mercado creo que hay opciones más interesantes en la serie A los pros en realidad esta carta como ya lo mencionaba son el ritmo realmente se siente rápido y se ve rápido dentro del terreno del juego el otro pro es la defensa se posiciona bien se coloca bien intercepta uno que otro balón y entra normalmente bien al cuerpo a cuerpo realmente la mayoría de las veces gana pero siempre hay esa espinita que sería el mayor contra esta carta que puede llegar a perder en algún rebotito o en alguna entrada puede llegar a perder y puedes terminar comiéndote un gol y es por eso que no lo puedo recomendar pero en general creo que si a ti te rinde bastante bien creo que le puedes sacar mucho provecho a esta carta y que tampoco es una carta tan cara que a lo mejor por el precio que cuesta te ofrece un rendimiento bastante bueno pero hablando del mercado de otras opciones realmente creo que por el precio es una opción interesante y que podría llegar a tomar en cuenta me parece mejor que Godín en el sentido del ritmo en el sentido defensivo obviamente me quedo con Godín a Manolas no lo he probado habría que probarlo o si tú tienes esa duda puedes probar a los dos para ver con cuál te quedas y entre Debrich y Smoldini me quedo con Smoling que realmente me gustó más y ahora hablaremos un poco de él pero en general creo que Debrich no es una mala carta que si te salió intranserible seguramente te va a rendir pero que que bueno por el precio no está mal pero que a lo mejor hay una carta que te rinde mejor me parece un poquito mejor que Luis Felipe y realmente no sé con más con quién más compararlo pero en general es una buena carta realmente el único problema es ese que puede llegar a perder físicamente y que al final eso puede llegar a terminar en un gol así que bueno esa es mi opinión sobre el señor Debrich si alguien ya lo probó por favor en los comentarios dígame qué tal le fue para que así las personas se informen con más opiniones y no solamente con la mía de igual manera si el video les está gustando y si les está sirviendo no olviden dejar su like que apoya muchísimo al canal y de igual manera los invito a suscribirse que traemos bastantes reviews seguidas de TOTS y estamos dándole muy duro al canal así que bueno ahora vamos a hablar del señor Smalling y bueno Smalling un jugador que en otros FIFA era muy usado realmente creo que recordar que FIFA 18 o algo así era un jugador interesante por cuestiones del ritmo obviamente se fue quedando en este FIFA y en FIFA anteriores en los últimos FIFA pero en realidad es una carta interesante una carta con un buen ritmo realmente con una defensa y con un muy buen físico realmente es un jugador que impone dentro del terreno del juego que tú lo ves y se ve alto se ve físicamente fuerte que mete bien la pierna que estira la pierna que entra bien al mano a mano que mete bien el cuerpo realmente con este jugador prácticamente no me pasó lo que comentaba con Debrich los utilicé en el mismo equipo bajo las mismas circunstancias y con este jugador no me pasó ese aspecto realmente a mí la carta Headliner me había gustado me parecía que sí le costaba el ritmo y la agilidad pero que era una carta interesante y esta carta mejora bastante esos aspectos mejora muchísimo el ritmo y mejora bastante la agilidad ni Debrich ni Smalling los sentí toscos a lo mejor Smalling con mala conexión puede llegar a sentirse tosco pero no tan tosco como otros defensas realmente creo que por ese aspecto creo que lo hace bien entre lo que cabe para ser un jugador súper alto y realmente creo que es un jugador que puedo recomendar como mencionaba hay otras alternativas en el mercado seguramente no es mejor que The Like no lo sé porque no he probado The Like pero no debería de ser mejor hablando de con Debrich me gustó más Smalling me gustó más Smalling que Godin creo que está a un nivel similar o un poco o igual similar defensivamente Godin y Smalling pero Smalling tiene el progo de ser bastante rápido y eso ayuda bastante en este FIFA y realmente creo que en el mercado es de los mejores centrales de la Serie A que se pueden conseguir así que bueno esta es mi opinión sobre el señor Smalling y el señor Debrich como comentaba si alguien ya los probó por favor en los comentarios y de igual manera cualquier duda que no pude resolver en este video sobre estos jugadores o sobre alguien más me la puedes mandar por Twitter que tengo Twitter y es importante que me sigan porque ahí voy a empezar a sacar preguntas para que así ustedes participen en las reviews y ustedes me digan qué tal rinden los jugadores y de igual manera los invito a suscribirse para que estén atentos al nuevo contenido que vamos a ir trayendo y nos vemos en el próximo video hasta pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias!